Amor es un milagro y yo te amé, como nunca jamás imaginé No va a arrancarme de tu piel, tendré un recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Como la vida más yo te voy subiendo, pasito a pasito, pasito a pasito Y de esa manera te voy conociendo, pasito a pasito, pasito a pasito Tengo muchas mentiras que estoy descubriendo, pasito a pasito, pasito a pasito Que el amor de a poco se me van muriendo, pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a cantarte, las mujeres van a traicionar Saludamos a la gente de TV Tandil, la gente de Mariano, bienvenido Mariano Está haciendo las imágenes ahí que después las vamos a poder disfrutar en el noticiero Después vamos a dar el horario donde lo van a poder disfrutar De todas las imágenes de aquí hasta la final de la guante de la cumbia Así es, TV Tandil presente en este guante de la cumbia 2016 A ver ahí panuitas, a ver Ahí va Pueden bailar, eh, que quieran bailar Eso, ahí va Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle, vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se enterró sola en su cuarto Y a la hora de cenar Tu cena se amplió en su plato Y alguien la escuchó llorar ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! Beso a beso, aquello que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Dice Oye la blanda, camisa colorada Ahí va Bailar con todos y nunca pasa nada A ver Oye la blanda, camisa colorada Baila con todos y solo hay la alba Oye la blanca, camisa colorada, baila con todos y no pasa nada Oye la blanca, camisa colorada, baila con todos y su amor es de casa Cuando te sientas muy sola, y en tu alba ya dolor Pareja polvo, ¿eh? Chicos, vas afrontando, ¿sí? Los que van encima y adelante, pasan pasando para atrás Y los que están en el camino más atrás y adelante ¿Me están escuchando? Te voy a dar un pulvito ¿Me están? Ahí van rotando, ¿eh? Rotando los participantes en la pista Te voy a dar un pulvito El pulvito del amor